Hola, soy Melly Islas con nuestros amigos de David Chevrolet en esta gran venta del mes de septiembre, venta de Labor Day. Ahorre un 25% de descuento del MSRP de la nueva Silverado Texas Edition Crew Cab. Oye, no tienes número de seguro social, no importa, con tu número de impuestos puedes comprar tu carro o camioneta. Mes de Labor Day, mes de septiembre, mes de ahorros. Estamos aquí en el 610 en la salida Kirby, en frente del Energy Stadium para más detalles, DavidChevrolet.com.